Muchas veces silenciosa, la anemia llega por falta de conocimiento o por creencias falsas en relación a lo que es una dieta sana. Por ello, es importante saber cuáles son las causas más comunes de la anemia, cómo identificar que una persona la padece, cuáles son las consecuencias, pero sobre todo, qué hacer. ¿Será que hay que empezar a tomar vitaminas y suplementos nutricionales? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas resolverán todas las dudas relacionadas con este tema y nos explicarán por qué el tratamiento de la anemia depende del tipo, sus causas y su gravedad. Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. El tema de hoy es un tema muy interesante que estoy seguro que todos ustedes en casa han oído el término anemia. Y mucha gente nos dice a los médicos, yo tuve anemia, pero entonces, ¿es una enfermedad la anemia o es un signo o es un síntoma? ¿Qué es la anemia? Porque como nos van a explicar nuestros especialistas el día de hoy, la anemia no es una sola enfermedad, sino que muchísimas enfermedades pueden llegar a presentar anemia. Pero te pregunto a ti que estás en casa, ¿sabes qué es anemia? ¿Qué quiere decir tener anemia? La gran mayoría lo hemos escuchado, pero no sabemos verdaderamente su definición y es lo que vamos a aprender el día de hoy aquí y gracias por acompañarnos. Quiero agradecer, como todos los lunes, a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicana. Están con nosotros el día de hoy Estel Cañada, Alberto Mújica, Di Abadillo y, como siempre, Citlaly, ¿cómo estás? Pepe, pues con el gusto de estar aquí dialogando en Confianza en Salud con un tema fundamental, porque como bien dices, además, bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que del 25 al 30% de la población a nivel mundial tiene anemia. Y el día de hoy, pues usted va a aprender aquí muchas causas, como bien acabas de decir, Pepe, pues si es algo secundario, si es algo primario, si nada más es esa sensación que usted dice cuando está cansado, cuando se le cae el cabello. Bueno, si tiene todas esas dudas, ya lo sabe, yo lo voy a estar esperando en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en este momento ya en vivo a través de YouTube y de Facebook. Sabe que todo nuestro contenido se está subiendo a Instagram, a Twitter, que tenemos un blog. Pero si a usted le gusta más hablar por teléfono, pues llámenos al centro de contacto con la audiencia, al 55-5166-400, que estaremos pendientes de hacer su programa el día de hoy. Le invitamos a participar. Recuerde que Diálogos en Confianza existe y es para usted. Pepe. Pues les voy a presentar a nuestras especialistas que nos acompañan el día de hoy. Doctora Gabriela Tavera Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Hematóloga adscrita al Servicio de Hematología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Doctora Ana Florencia Ramírez Ibargüen, gracias por estar con nosotros. Hematóloga con subespecialidad en linfomas del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN. Perdón, doctora, no les pregunté dónde la podemos encontrar ahí en el INCAN. Sí, correcto. Todo el tiempo, perfecto. ¿De qué horas a qué horas está normalmente? En horario de oficina, 8 de la mañana, 4 de la tarde. Perfecto, doctora Gabriela. Yo estoy en las mañanas en el Instituto Nacional de Pediatría y en las tardes en consulta privada. Perfecto y bienvenida, doctora Berenice Sánchez-Jara. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hematólogo a pediatra del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asesor médico de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Doctora, ¿y tú de qué horas a qué horas estás ahí en el hospital? En la mañana en el Hospital La Raza hasta las 2 de la tarde y en la tarde Hospital Infantil Privado, a sus órdenes. Pues les damos las gracias por estar aquí con nosotros en este programa, que como digo, la anemia es un tema que podría darnos para una semana. Pero vamos a tratarlo de hacer claro para que la gente que se preguntó en un principio qué es la anemia, que he oído hablar de ella todo el tiempo, tenemos esta cápsula introductoria. Vamos a verla. La anemia es una disminución de la concentración de hemoglobina en sangre. Disminución que limita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos. A nivel mundial y en nuestro país, la anemia constituye un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud reporta que 1.500 millones de personas, es decir, 25% de la población mundial la padece. De acuerdo al Estudio Nacional de Salud y Nutrición 2018, en México 23% de los niños de 1 a 4 años sufre anemia y 7.2% deficiencia de hierro en localidades de 100.000 habitantes o menos. La mayor prevalencia de anemia es en niños con peso y talla baja, así como en aquellos que pertenecen a poblaciones indígenas. La anemia por deficiencia de hierro varía entre una población y otra, sea por género y o grupos de edad. Esta deficiencia puede pasar desapercibida, afectando procesos fisiológicos fundamentales. Los especialistas señalan que si la anemia por deficiencia de hierro no es corregida antes de los dos años de edad, los daños sobre el desarrollo mental y el crecimiento físico son irreversibles. Gracias, Fer. Doctoras, pediatras, arranquemos con ustedes primero porque vamos a empezar por las primeras etapas de la vida. Estamos escuchando hablar que hay una cantidad bárbara de anemia y la gente anda caminando por ahí sin saberlo. ¿Por qué es esto? Una es porque la anemia, bueno, primero hay que entender que la anemia no es una enfermedad, sino que es el conjunto de síntomas y de signos que orientan a que hay una disminución en los glóbulos rojos. En los niños es una enfermedad frecuente la anemia por deficiencia de hierro. Ok, que esa es una de las causas. El hierro es un mineral que nosotros comemos que normalmente está en qué comidas. Generalmente en las carnes rojas y en algunas vegetales como son los verdes, los berros, las acelgas, las espinacas y en algunas leguminosas como pueden ser los garbanzos o las lentejas. Y son los alimentos que con mayor frecuencia tienen un valor nutricio alto de hierro. Que esto es importante porque vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos por qué se forma la anemia, por qué es importante tener estos minerales. Entonces, si en los niños vemos que hay tanta anemia en nuestro país, ¿podemos decir que es por déficit de minerales en general? La más frecuente, como bien comentamos y vimos en la cápsula, sí es la deficiencia de hierro en los menores de 5 años. Debemos entender que los bebés al momento del nacimiento toman todas sus reservas el tercer trimestre del embarazo. Hay condiciones que pueden hacer que esta deficiencia sea mayor. Por ejemplo, en los bebés prematuros, si hay un sangrado en el periodo neonatal o si hay bebés que tienen enfermedades crónicas, la deficiencia va a ocurrir en forma más temprana. Además, tomemos en cuenta que los bebés están únicamente nutriéndose de leche. Y a pesar de que la leche materna es una fuente muy rica de hierro y se absorbe mejor que las fórmulas o la leche de vaca, el inicio de la dieta alrededor del cuarto a quinto mes es muy deficiente en hierro. Entonces, es por eso que alrededor del cuarto mes, en los bebés que nacieron a término o en etapas más tempranas en los bebés prematuros, vamos a observar la deficiencia de hierro. ¿Se puede nacer anémico? ¿Un bebé que nazca de una mamá que está anémica puede nacer con anemia el bebé? Sí, sí puede nacer anémico. De hecho, hay factores de riesgo que hacen que un bebé presente esta condición. Uno es cuando la mamá durante el embarazo no ingiere la suficiente cantidad de hierro, que es otra etapa en la vida en la que las personas son vulnerables a padecer anemia por deficiencia de hierro. Esa es la principal causa quizá en nuestro país. Y la segunda es por las condiciones que ya mencionaba, Bere. Cuando sufren las mamás hemorragias de forma normal durante el parto, ya sea vaginal o sea por cesárea, eso condiciona también que el bebé tenga sus reservas desde el nacimiento bajas o bien que ella nazca con una anemia. Esto es muy importante. Entonces, un punto clave, arranquemos que la alimentación es básica para evitar anemia. Vamos a ver que hay muchos tipos que a veces, aunque te alimentes perfecto, puedes tener anemia. Pero vámonos de lo más fácil a lo más complicado. Si una madre se alimenta bien y un bebé se ablacta, ¿qué quiere decir esto? Que cuando deja de tomar leche materna empieza a introducir alimentos normales a su cuerpo. Está comiendo bien como debe de ser, va a ser difícil que presente anemia. ¿Estamos más o menos en eso? Sí, sí. Que eso es un término clave para que le quede claro a la gente que nos está viendo ahorita. Otra cosa que también en niños es importante, piensan, ay, mi niño está gordito, está sano. ¿Puedes tener sobrepeso, está robusto y tener anemia? Sí. Ok, vamos a platicar un poquito de esto. Claro, por supuesto que los niños con obesidad, que es un problema tan importante en este momento, pues esa obesidad está constituida básicamente porque ingieren carbohidratos o alimentos que no van a contener la cantidad adecuada, de hierro y de otros elementos como puede ser ácido fólico, como puede ser vitaminas como del complejo B. Entonces, a pesar de que vemos a nuestros chicos llenitos, que de pronto tenemos esa falsa idea que el niño gordito es un niño saludable, por el contrario, ese niño no está nutriéndose bien. Si hacemos estudios de sangre, vamos a observar que puede tener deficiencia de hierro o de otros elementos. Entonces, el hierro es importante, pero nos acaba de decir la doctora, otros elementos también son importantes para que no haya anemia. Pero es para que nosotros entendamos, todos nos pongamos en el mismo canal y sepamos qué es la anemia, lo vamos a tratar de hacerlo más fácil para ustedes. Es importante que conozcamos dos cosas, que son los glóbulos rojos, en la sangre tenemos diferentes tipos de células, hay tres principalmente, pero nos vamos a enfocar en los glóbulos rojos y la hemoglobina. Esa no es una célula, pero la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos y nos va a llevar oxígeno al tejido, pero tenemos una cápsula que nos lo explica y ahorita las especialistas nos lo van a aclarar. Los eritrocitos o glóbulos rojos o también llamados hematíes son células que se encuentran en la sangre. Los humanos tenemos millones de ellas y constituyen el principal componente sanguíneo. Aproximadamente representan el 40% de todo el volumen de la sangre y el resto lo componen las plaquetas, los glóbulos blancos, el plasma y otros elementos que tiene nuestra sangre. Para que se formen los glóbulos rojos o eritrocitos, se requiere que en la médula ósea, que es la fábrica de los eritrocitos, tengamos hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Esto es importante para que lo incluyamos en toda nuestra dieta, para que podamos tener aporte de nutrientes y no tengamos problemas en nuestros niveles de la sangre. Tener un nivel inferior de eritrocitos conlleva a que padecamos algo llamado anemia o la deficiencia de glóbulos rojos. Estas consecuencias de no ingerir adecuadamente alimentos, de perder sangre o de tener algunos tratamientos como la quimioterapia, nos pueden predisponer a estas enfermedades, entre muchas otras. La hemoglobina es el principal componente de los eritrocitos. Esta sustancia que está dentro de los eritrocitos es la que transporta el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Es por eso la importancia de tener suficiente hemoglobina y suficientes eritrocitos para transportar el oxígeno a todos nuestros organismos y al mismo tiempo recoger el dióxido de carbono, que es la sustancia que después se exhala a través de la respiración por los pulmones. Entonces, haciendo un ciclo donde nosotros adquirimos el oxígeno, se transporta a todo nuestro organismo, se recoge el dióxido de carbono de las células, llega a los pulmones y lo exhalamos. Este ciclo nos ayuda a mantener bien oxigenado nuestro organismo. Entonces, es importante tener un nivel adecuado de eritrocitos y de sangre y estarla midiendo constantemente. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, vamos a dejarlo perfectamente claro. Pensemos que nosotros todos necesitamos oxígeno. Es como decir, nosotros tenemos que tener comida para poder sobrevivir. Pensemos que los eritrocitos son un camión que va a un almacén y se va a cargar de alimentos. Entonces, el almacén carga el camión de alimentos y el camión lo va a distribuir por todos lados. El camión sería el glóbulo rojo y los alimentos serían la hemoglobina. Si el almacén está descompuesto, si el camión está descompuesto, si no se entregan a tiempo los nutrientes, los alimentos, puede haber anemia para que la gente nos entienda claramente. En adultos, ¿cuál es la causa más común, doctora? En adultos, la causa más común de anemia depende de la edad. En mujeres, en edad fértil, en mujeres que están en menstruaciones, la deficiencia de hierro y los sangrados anormales pueden ser la causa principal. Déjame explicar por qué. Porque si está uno sangrando, pensemos en una hemorragia, las mujeres tienen hemorragias cada mes, pero a veces pueden ser muy abundantes, o pensemos en otro tipo de hemorragia. Yo me corto ahorita con un cuchillo y se me sale mucha sangre, voy a tener anemia. ¿Por qué? Porque todos esos camioncitos que me llevan mis nutrientes se me van a perder. Se están yendo y no estoy compensando. Y luego, ¿en otras edades? En otras edades, en adultos mayores, pacientes mayores de 60, 65 años, la presencia de otras enfermedades, como enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, hace que se produzcan pocos glóbulos rojos o que se pierdan abundantes glóbulos rojos, por ejemplo, sangrados a nivel de tubo digestivo, y esto ocasiona anemia. La anemia en pacientes mayores de 70, 80 años, es hasta el 50%. Es también muy alto. Es altísima la prevalencia. ¿Y no es un estado que se considere fisiológico, o sea, que vaya siendo normal en algún momento del envejecimiento? No, depende del grado de la anemia. Hay anemias por causa desconocida en pacientes mayores de 80 años que parece tener una relación con la edad del paciente y una disminución progresiva de la producción de sangre, pero ahí se van ajustando los valores. No obstante, un 50% de los pacientes tiene valores más bajos de hemoglobina a lo que se esperaría que tuvieran de acuerdo a su edad. Entonces, vámonos desde lo más básico otra vez. Vamos a dejar los glóbulos blancos, sirven para defensa, los plaquetas sirven para tapar, tapar literalmente, hacer coágulos, pero nos vamos a enfocar en los glóbulos rojos. ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, que es como la gente... ¿Dónde está la médula ósea? Como el tuétano del hueso. El tuétano del hueso, ahí se forma. Entonces, ahí es donde se forman todos estos elementos de los que ya platicamos, y principalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ahí es donde se forma. Ok. ¿Y qué necesita la médula ósea para que se formen adecuadamente? Si regresamos a hablar un poquito de alimentación. Bueno, la médula ósea, básicamente enfocándonos en glóbulos rojos, necesita que el glóbulo rojo tenga dentro de él hemoglobina. La hemoglobina se forma a partir de nuestra información genética. Esa hemoglobina va a ocuparse del transporte de oxígeno, pero depende de que se forme adecuadamente la hemoglobina en cantidades adecuadas y que aparte el contenido de hierro sea adecuado. Hablamos de hierro por nutrientes, como ya comentamos, carnes rojas, verduras, algunas leguminosas, pero también otros elementos como las vitaminas del complejo B y el ácido fólico. Entonces, si bien nuestro organismo forma los elementos sanguíneos, esos elementos sanguíneos dependen de los nutrientes externos para poder cumplir su función de transporte de oxígeno. Entonces, necesitamos tener estos nutrientes para que la fábrica produzca los glóbulos rojos y la hemoglobina y salgan los camioncitos que son los glóbulos rojos. Entonces, si hay un problema en la médula ósea, puede haber anemia si no se produce adecuadamente. Ahora, ¿qué forma tienen estos, tienen una particularidad de estos glóbulos rojos que son diferentes a todas las células? Sí, los glóbulos rojos son células que primero no tienen núcleo, que es algo característico, se desprende el del núcleo y eso les permite tener una forma cóncava, es decir, están relativamente sumidos, es un pequeño botoncito y estos son bastante flexibles. Entonces, eso les permite pasar de manera muy fácil por pequeños capilares, donar este oxígeno, tener este intercambio que necesitamos y atravesar todos estos pequeños vasos sin destruirse. Son bastante elásticos, por decirlos de alguna manera. Perfecto. ¿Cuánto dura en el cuerpo un glóbulo rojo? En promedio 120 días. En promedio 120 días. ¿Y qué pasa cuando pasan estos 120 días? ¿Dónde se echan a la basura o qué pasa? ¿Dónde se destruyen? Pasan por un sistema especial principalmente en el vaso, que es este órgano que tenemos en el abdomen y ahí son recogidos por otras células que se llaman macrófagos, que se los comen para poder deshacerlos. Se recicla el contenido, como por ejemplo el hierro es reciclado y siguen formando todos los días glóbulos rojos a nivel de la médula ósea para tener este ciclo constante. Entonces, si entendemos bien los ciclos de estos glóbulos rojos, podemos entender por qué se puede dar anemia. Ya dijimos, si la médula ósea, que es la fábrica, no lo produce adecuadamente, puede haber un problema. Si la hemoglobina, que es la que está transportando el oxígeno, no se produce adecuadamente, puede haber un problema de anemia. Si se abre el chorro de agua y dejamos que nos desangremos, vamos a perder muchos de estos glóbulos y puede haber anemia. Si por otro lado los glóbulos no son camioncitos normales adecuados, si pensamos que tiene que ser un camión, una pick-up, que tiene un buen espacio para cargar sangre y le pasamos a un bochito que no le va a caber, si la forma del transporte no es adecuada, es decir, está alterada la forma del glóbulo rojo, también puede haber anemia. Y si se destruyen los glóbulos rojos, también puede haber anemia. Son muchas causas que nos llevan a presentar anemia. Y aquí tenemos los diferentes tipos. Vamos a ver esta cápsula. La anemia es un trastorno o afección en el cual hay una disminución en la cantidad de glóbulos rojos o una disminución en la cantidad de hemoglobina que se produce en la sangre. Esto va a producir un ineficiente transporte de oxígeno a los tejidos corporales. Existen diferentes tipos de anemia, cada uno con una causa distinta. Hay anemias que son adquiridas o pueden ser hereditarias y algunas formas pueden ir desde leves hasta graves. La anemia puede ser una enfermedad por sí misma o puede ser consecuencia o signo de una enfermedad más grave, como el cáncer o la insuficiencia renal. Existen distintos tipos. Dentro de ellos, los más comunes son las anemias carenciales, en especial la deficiencia de hierro, aunque también pueden haber defectos nutricionales por falta de ácido fólico o de vitamina B12. Existen también las anemias de los procesos o enfermedades crónicas e inflamación, en los cuales se produce la anemia como consecuencia de un defecto en algún otro órgano del sistema que esté enfermo. También las anemias hemolíticas hereditarias. Este es un gran grupo que se presentan desde el periodo neonatal, generalmente desde recién nacido. Va a haber una destrucción muy exagerada de los glóbulos rojos con un tinte amarillento de la piel y esto se produce por defectos en los genes que nos heredan los padres. También existen anemias hemolíticas inmunes o defectos inmunológicos que pueden producir anemia. Por ejemplo, la incompatibilidad entre los grupos sanguíneos de los padres o cuando hay una disfunción en nuestro sistema inmunológico que produce una autodestrucción de los glóbulos rojos. También existen las anemias de causa medular o central, en los cuales existe un defecto propiamente de la médula ósea, ya sea por una baja producción de las células sanguíneas, como en el caso de la anemia plástica, o cuando se producen células anormales en la médula ósea, que pueden ser células malignas, como en el caso de la leucemia, o en las enfermedades de depósito lisosomal. Pues qué interesante identificar de dónde viene y qué panorama tan amplio tienen las anemias. Yo quiero traer comentarios a este foro de las personas que ya están conectadas. Y antes quiero saludar a Tina Cabrera, Lorena Valenzuela, Tomás Camacho, Jani Ortega, Laura Limón, Mónica Sánchez, que están pendientes de la transmisión, y también a Berta Orozco, que está conectada en línea. Quiero contestarle a Jassi Solís, que nos preguntó sobre las personas delgadas y con sobrepeso, que ya han tocado aquí el tema de los especialistas. Le agradecemos también que esté al pendiente. Y tenemos muchas preguntas con respecto a la alimentación. Nos preguntan si el consumo de vísceras, así como de hígado, vaso, sangre, les ayuda para remediar la anemia. Y si las lentejas les ayudan como alimento para poder disminuir la anemia. Y las personas vegetarianas, si en algún momento ellos van a tener anemia o no, y si los lácteos tienen que ver con el desarrollo de anemia. También tenemos el comentario de Perla Liz, que ella dice que le diagnosticaron principios de anemia. Desde ahí, pues hay que estar muy pendiente. Y dice que a ella lo que le pasa es que se le cae el cabello. Ella tiene una talla normal, mide 162 centímetros, pesa 60 kilos. Quiere preguntarles, doctoras, qué puede hacer. Y también nos preguntan en las redes, ¿qué hay con la lactancia? Si las mujeres están en periodo de lactancia, ¿están predispuestas a tener anemia? Así como también nos preguntan, si dono sangre, ¿puedo tener anemia? ¿Hasta cuántas veces puedo donar sangre sin llegar a presentar anemia? Si estoy pálido y se me cae el cabello, ¿ya esto es un síntoma de que tengo que buscar ayuda porque tengo anemia o puede ser alguna otra causa? Si un niño nace amarillo, me dijeron que tiene mucha tendencia a padecer un tipo de anemia en la edad adulta. ¿Esto es verdad? ¿Por qué los niños nacen amarillos? Y si hay algún fármaco que ustedes identifiquen que pueda dar anemia. Al momento, Pepe. Perfecto. Recuerden que todas estas preguntas, si no salen a lo largo de lo que nos están comentando los doctores, van a salir al final porque ya se las van a contestar. Pero entonces regresamos a la cápsula. Acabamos de ver que hay un gran tipo de, gran cantidad de causas de anemia. Entonces es bien importante que cada quien que tenga anemia sepamos la causa. Pero doctoras, vámonos a la fábrica. Por ejemplo, en la médula ósea, ¿qué puede causarte anemia? La deficiencia de producción de hemoglobina, de glóbulos rojos, es lo que puede causar anemia. ¿Causas de por qué está deficiente? Uno es porque la fábrica esté ocupada por algunas otras células, por tumores, por ejemplo. En pacientes adultos, la presencia de tumores metastásicos a nivel de la médula ósea causa anemia. En pacientes con leucemias o algunos tumores hematológicos, donde está ocupada, causa anemia. Y en pacientes que tienen tratamiento de quimioterapia, pues tienen anemia porque no se producen los glóbulos rojos. Otra de las causas pueden ser, es la anemia plástica, que es cuando hay una producción disminuida de todas las células en general. Entonces, se produce una anemia, no solo anemia, el resto de las células está disminuida. No siempre conocemos la causa de la anemia plástica, pero puede ser un defecto que no lo produzca. Y otras son enfermedades de depósitos, que son más frecuentes en los niños, que también ocasionan una deficiente producción de glóbulos rojos. Entonces, es un problema en la médula ósea. Y ojo, no es lo mismo anemia que leucemia. La leucemia puede tener anemia, pero la leucemia es un tipo de cáncer hematológico, pero no es anemia. Puede tener anemia. Estamos diciendo que anemia puede ser por ni siquiera comer bien, y eso no es un cáncer. Son muchas las causas. Hablemos un poquito de cuando están mal los glóbulos. Claro. Bueno, aparte de que la médula ósea puede estar defectuosa en la producción de glóbulos rojos, los glóbulos rojos en sí pueden tener ya un defecto para su producción. Por ejemplo, ya comentábamos que había defectos en la producción de hemoglobina, que puede ser un defecto como lo que llamamos talasemia. La hemoglobina está compuesta por cuatro globitos o cadenas de globina. Cuando estos globitos se forman incompletos, lo llamamos talasemia, o cuando son alterados, que puede ser por alteraciones en la estructura del mismo, que es la anemia drepanocítica, el eritrocito es más pequeño, hay un fracaso en su producción, y entonces el niño o la persona adulta va a tener manifestaciones de anemia. Por lo tanto, siempre que llegue a un paciente con anemia, debemos averiguar qué es lo que está ocurriendo. Otro defecto que podemos encontrar en el eritrocito, ya nos comentaba Ana, es que la membrana del eritrocito es muy flexible. A veces la membrana es rígida. Por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, que le llamamos, esta membrana tan rígida hace que cuando los eritrocitos pasen por los capilares o los pequeños vasos sanguíneos, se rompan y se pierdan antes de los 120 días que esperemos encontrar. Y también es importante destacar que también, como no tienen núcleo, dependen de la glucosa para poder sobrevivir estos 120 días. Cuando hay un defecto en la maquinaria enzimática del eritrocito, también la vida del eritrocito se ve acortada y las personas pues cursan con anemias. Bien, entonces si ahí nos dijeron la fábrica, el transporte per se puede tener muchas enfermedades, muchas enfermedades y ahorita después del corte voy a regresar, doctora, a preguntarte pérdidas de sangre por diferentes causas o que se destruyan, que también puede ser otra causa. Regresamos con ustedes, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Muchas gracias por estar participando en este programa de Diálogos en Confianza y queremos invitarlos también a que el día de mañana participen en el programa porque va a estar muy interesante. Es acerca de los celos y la envidia en la familia. ¿A usted le ha pasado? ¿Lo ha sentido? Pues escríbanos a nuestras redes que mañana van a estar mis compañeras muy contentas de llevar este programa a todos ustedes. Y miren, quiero seguirles leyendo comentarios, doctores y a todos en general, de Socorro Hernández, que nos pregunta, ¿las personas con osteoporosis tenemos más predisposición a desarrollar anemia? Alfonso Guerra nos llama para decirnos que me parece un comentario extremadamente interesante porque dice, la anemia no se debe a la escasez de recursos económicos que hay acerca de esto. Y ya que algunos no tenemos muchos recursos económicos para una adecuada alimentación, tema que me parece muy importante porque incluso cuando uno lee, pareciera que la anemia en los niños da y está asociada a los recursos económicos escasos y en adultos no es una de las principales causas. ¿Qué es lo que pasa para que a un niño sí le predisponga y a un adulto no? O sea, es muy interesante porque básicamente la alimentación en el seno familiar pues es la misma, ¿cuál es la diferencia? Muchas gracias Alfonso por esta llamada y este comentario. Jaqueline González nos dice, bueno, yo tengo anemia, también nos llama para contarnos y que está esperando su cita en la clínica 76. Ella dice que la programaron para una endoscopía y nos pregunta si ella tendrá alguna opción terapéutica o un tratamiento que definitivamente resuelva su anemia. Probablemente esté sangrando ahí alguna úlcera, pero bueno, a ver qué le dicen los especialistas. Y otro comentario que Anónimo nos comparte que tuvo una cirugía y después de una cirugía, después de la cirugía, obviamente en el operatorio, se desangró, salió con 10 de hemoglobina. Les pregunta, ¿en cuánto tiempo me puedo volver a hacer una biometría hemática para saber si ya estoy normal? Para no estarme sacando sangre a cada rato. Al momento, Pepe. Perfecto. Entonces vamos a tomar donde nos quedamos, doctora. Ya nos dijeron, la producción está alterada por diferentes factores. Los eritrocitos o el transporte está mal hecho, la hemoglobina está mal hecha. ¿Qué pasa con fugas? ¿Sangrados? ¿Siempre tiene que ser un accidente? No. De hecho, una forma de estudiar la anemia es cuando la médula ósea es el problema, es decir, la fábrica de la sangre es el problema, que son de las causas que ya nos platicó Ana. Y la segunda causa es la médula ósea no es el problema, ¿no? Entonces, si no que tengo estas fugas o esta pérdida de hierro o esta pérdida de sangre a través de otros sistemas, ¿no? Los cuatro sitios por donde más frecuentemente podemos perder sangre, uno es el tubo digestivo, que, ojo, no siempre va a ser una sangre visible al ojo humano, sino que puede ser microscópica, es decir, no es visible. Y al ser de forma crónica, en seis meses, un año, puede dar entonces anemia, pero por deficiencia de hierro, pero no por aporte, sino por sangrado. Ok. La segunda causa de sangrado es en riñón, orina, que igual puede ser no visible. La tercera causa, poco frecuente, pero también es pulmón. Y la cuarta causa en mujeres, por menstruaciones, que a veces decimos, bueno, mi menstruación es normal, pero ¿qué es normal, no? Claro. Entonces, una menstruación normal o un sangrado normal es cuando este dura de tres a cinco días y la cantidad más o menos la medimos en el número de apósitos que la mujer se cambia, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa familia, las mujeres sangran por alguna situación siete, diez días y para ellas es normal. Claro. Entonces, ojo con eso, porque esa puede ser otra causa de anemia. Se está perdiendo la sangre y los eritrocitos. Y habían comentado de enfermedades crónicas. ¿Qué es esto de anemia de enfermedad crónica? Por ejemplo, yo pongo desde mi ventanilla la cirrosis hepática. Bueno, a esa entran muchas causas, pero otro tipo de enfermedades. Enfermedades crónicas quiere decir, cuando no es la anemia también el defecto o la causa principal por la cual se está produciendo, pero sino que hay otra enfermedad que finalmente impacta en la médula ósea y lo hace de diversas situaciones. Una de ellas es porque puede frenar la producción de los glóbulos rojos y de otras células. Y por ejemplo, lo que mencionaba de la cirrosis es la membrana o la pared que recubre estos glóbulos rojos al ver ciertas alteraciones tóxicas porque no está trabajando de forma correcta, ya sea el hígado o el riñón, hace que estos glóbulos rojos o que estas membranas se rompan antes de los 120 días. Entonces, producir anemia. Entonces, como vemos, no es una enfermedad. Es un signo, podemos decirlo así, o conjunto de signos, un síndrome anémico, conjunto de signos y síntomas que tienen muchísimas causas que nos podríamos pasar una semana hablando de ellas. Entonces, si tú tienes anemia, lo importante es que busquen cuál es la causa de tu anemia. Pero vamos a ver cuáles son los signos y síntomas de la anemia porque, como ya dijeron, pueden ser silenciosos. Como dijeron, en el tubo digestivo, si abren la llave y va gotita a gotita perdiendo sangre no nos damos cuenta, pero eso te puede llevar anemia. No tiene que ser una hemorragia bestial. Vamos a ver cuáles son los signos y síntomas. Aquí tenemos esta cápsula. Los signos y síntomas de la anemia, vamos a ver que estos pueden presentarse comúnmente o manifestarse como fatiga, ya veces cansancio o debilidad. En el caso de los niños, podemos ver una disminución en el aprovechamiento escolar, disminución en las actividades cotidianas o una tendencia a la somnolencia y a dormir más horas de lo habitual. Vamos a empezar a notar palidez en la piel y las mucosas que lo podemos observar en los labios, en las encías, en las uñas o en las palmas de las manos. También puede irse agregando un aumento en la frecuencia cardíaca, sensación de falta de aliento o dificultad para respirar después de hacer actividades físicas, sensación de pulso débil o respiración agitada, sudoraciones o presencia de calambres en las piernas y cuando ya es una anemia grave, generalmente se acompaña de pérdida de la conciencia, desmayos o datos de insuficiencia cardíaca como presencia de soplos en el corazón y taquicardia. Es muy importante verificar que estos síntomas pueden estar presentes durante mucho tiempo cuando inicia la anemia o en las formas leves, pero posteriormente los síntomas se van aumentando o van progresando conforme evoluciona la enfermedad y se va haciendo más grave. Cuando estos síntomas acompañan de otros como la presencia de ganglios inflamados, bolitas en el cuello, en las axilas, que se denominan adenomegalias o el crecimiento de algún órgano abdominal como el vaso o el hígado, presencia de dolores óseos a nivel generalmente de las extremidades inferiores, presencia de un dolor de cabeza intenso, fiebre prolongada por muchos días. Esto generalmente puede deberse a una alteración más grave como en el caso de una leucemia. Es muy importante que si nosotros notamos algo diferente en nuestro niño o en nuestro familiar, acudamos prontamente al médico, ya que dependiendo del tipo de causa de la anemia, se va a poder dar un tratamiento y el pronóstico va a ser diferente. Doctora, es muy interesante lo que acabamos de escuchar en este momento porque entonces el espectro de la anemia es amplísimo. Puede ser desde algo muy leve, que no estoy comiendo bien, y cómo bien y se va a arreglar, hasta algo que ponga en riesgo mi vida. ¿Qué le podemos decir al público cuándo ir al médico? Bueno, la anemia siempre va a impactar en mi calidad de vida. Entonces, si yo estoy viendo que mi niño o que mi familiar tiene decaimiento, cansancio, el rendimiento escolar o laboral es inadecuado, que son los síntomas leves a síntomas más graves, como la incapacidad de hacer ejercicio leve, como subir una escalera, como caminar algunos metros si hay cansancio. Aparte, si hay palidez de piel, tegumentos, no podemos acudir al médico, porque como dice Gaby, la anemia es solamente una manifestación. Detrás de ella siempre va a haber una enfermedad. Eso es bien importante que lo sepan. ¿Qué tan grave puede ser una anemia? Una anemia puede llegar a ser grave, sobre todo si es muy aguda. La pérdida... ¿Qué quiere decir eso? Aguda quiere decir que se instala en pocas horas o en pocos días. La pérdida aguda de sangre después de algún accidente, de algún rompimiento de algún vaso, ocasiona una anemia que te permite... donde pierdes hasta 4 o 5 gramos de hemoglobina y esto ocasiona un problema a nivel del corazón de manera importante y esto puede llegar a ser muy grave. Es decir, si no tienes suficiente aporte de oxígeno, suficiente gasolina para tu cuerpo, pues no van a funcionar los órganos. Entonces puede ser fatal. Por ejemplo, volvemos al ejemplo más burdo. O un accidente en donde ahorita se me cae una lámpara y me corta la pierna y estoy yo aquí solo y me desangro, me voy a morir porque la anemia súbita va a hacer que mi corazón no pueda funcionar y se me va a tronar. Entonces es importante que sepamos que una anemia puede llegar a ser algo muy grave, pero ustedes no los queremos confundir aquí en el programa. Ya les dijimos que hay muchos tipos de anemia y los especialistas, digo, todos los médicos tenemos que saber diagnosticar una anemia, pero a veces son bien difíciles de poder diagnosticar. No diagnosticar, sino tú dices, híjole, tengo un paciente con anemia y ahora ¿para dónde me hago? Hay que clasificarlos. Pero hay un examen que todos ustedes han escuchado, la mayoría, que se llama la biometría hemática y nos va a enseñar esta cápsula que es y las doctoras nos van a desglosar qué es lo que estudiamos en una biometría hemática para ver si tenemos o no anemia. Si hablamos de la biometría hemática, la biometría hemática es un estudio de laboratorio que se pide de rutina, es muy frecuente, pero nos sirve para muchas cosas. Entre ellas, primero para saber cómo está tu salud en general y nos damos cuenta de cómo está nuestro componente sanguíneo, los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas, entre otros. También se puede pedir para diagnosticar alguna enfermedad como las leucemias, los problemas de las plaquetas o algunos otros trastornos más raros que se pueden presentar en nuestra sangre. Y por último, nos puede servir también para controlar el nivel de tratamiento que estamos otorgando. Si tenemos ya alguna enfermedad diagnosticada, como las comentadas previamente, como la anemia o las plaquetas, se puede saber si está adecuadamente sustituyéndose el tratamiento con hierro, con alguna sustancia que estemos dando y para eso nos sirve la biometría hemática. Entonces, es importante que cuando tu médico te solicito una biometría hemática, la revises para que entonces podamos ver si hay algún trastorno de tu sangre y podamos actuar de manera oportuna y prevenir algunas enfermedades. Gracias, doctor. Doctora, ¿es sencilla una biometría hemática? Sí, la biometría hemática es un estudio de rutina. Por ejemplo, en el check-up de las personas mayores o incluso de un niño, siempre se incluye una biometría hemática y es una punción de sangre. Y de lo que se trata es del conteo de los glóbulos rojos y del conteo de los glóbulos blancos y del conteo de las plaquetas. Entonces, en una biometría hemática, vamos a dejar por afuera los glóbulos blancos y las plaquetas que hoy no nos vamos a meter con ellos para nada. En cuanto a los glóbulos rojos, ¿qué nos va a decir la biometría hemática? Nos habla de la cifra de eritrocitos de glóbulos rojos, la cantidad, la cifra de hemoglobina, el tamaño, el color de los eritrocitos y también los cambios que hay en el resto de las células sanguíneas para poder tener una relación y una conclusión o una orientación del diagnóstico del paciente. Entonces, si nos dice que hay pocos glóbulos rojos, puede decir que hay anemia. Si nos dice que está baja la hemoglobina, también quiere decir que hay anemia. Cuando nos habla de otros parámetros que tienen que ver con las células rojas, ¿el tamaño de un eritrocito es importante? Es muy importante. Lo que llamamos el volumen corpuscular medio. Por ejemplo, en la deficiencia de hierro, los eritrocitos son pequeños y pálidos. Entonces, es muy importante que yo sepa cómo es esta anemia, ponerle nombre y apellido a la anemia, anemia microcítica, hipocrómica, como lo llamamos nosotros, para saber si es una deficiencia de hierro o es algo diferente. Entonces, en una biometría hemática, que es algo muy sencillo, nos puede decir que es microcítica, que es decir que están chiquitas las células, hipocrómica, que están pálidas las células, pero eso es solo un indicio. Puede haber, por ejemplo, y eso se asocia, nosotros los médicos debemos saber que es por déficit de hierro, pero ¿puede ser que los glóbulos rojos estén grandes? Sí. Y ahí se llama macrocítica. ¿Y qué quiere decir esto? Macrocítica es cuando los glóbulos están más grandes y esto puede ser por deficiencia de algunas otras vitaminas, como la vitamina B2, el ácido fólico, o por algunos problemas hepáticos o algunas otras enfermedades propias de la médula ósea. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto es importante, porque como vemos, el hierro es importante, pero desde el principio nos lo dijo la doctora, que también los otros nutrientes, como el complejo B, por ejemplo, es básico para que se forme adecuadamente un eritrocito. Pero cuando hablamos también del hematocrito, que es la concentración sólida de la sangre, ¿esto nos puede hablar de anemia también o no? ¿O tiene que ver si hay mucho hematocrito o poco hematocrito? Sí, el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos en relación al resto de la sangre. En general, el 40-45% son glóbulos rojos, el resto es plasma, el 1% son glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, la hemoglobina, el hematócrito y la cantidad de eritrocitos, cuando están disminuidos, nos hablan de anemia. Entonces, básicamente, tenemos ahí un ejemplo. El pilar para saber si hay anemia, tienes una hemoglobina que es muy sencilla y se puede hacer a partir del día de nacido. Una biometriomática la puede hacer a cualquier persona. No hay contraindicación. Y dependiendo de lo que hay ahí, se hacen otros estudios para que te orientara para ir a ver hacia dónde vas a estudiar al paciente. Oye, Pepe, antes de que termines la biometría, ¿la amplitud de distribución del eritrocito es importante? Sí. Fíjate. ¿Por qué? Es un parámetro de la biometriomática. Bueno, todos los parámetros son importantes, pero la amplitud de distribución de los eritrocitos es finalmente lo que está diciendo es que existen muchas formas o muchos tamaños de los eritrocitos. En condiciones normales, este es homogéneo. Es decir, parecidos todos. Exacto. Y entonces es el primer parámetro en la biometriomática que se altera cuando hay etapas muy tempranas de una deficiencia de hierro. Entonces, si cambia esta amplitud, ¿podríamos decir que posiblemente le dará anemia al paciente? Que posiblemente tenga deficiencia de hierro y eso lo hace más vulnerable, que si esto no se corrige a tiempo, en el término de seis meses, pueda tener anemia por deficiencia de hierro. Entonces, la amplitud de distribución quiere decir que existen chile dulce y manteca en cuanto a los eritrocitos cuando deberían de estar más uniformados para que así me entiendan. Pero esto no se agobien ustedes, eso lo tiene que interpretar un médico. Ustedes solo sepan que la biometriomática se estudia para saber qué tipo de anemia. Entonces, ya tengo una biometriomática y esto se puede hacer mientras esté arreglando la paciente, no hay una contraindicación. Cuando te la hacen en el preoperatoria, te lo pueden hacer desde que naces y como dicen, es parte de los estudios generales. Y después de esto, ¿qué otros estudios se pueden hacer dependiendo de lo que se encuentre? Nada más para que hablamos la amplitud del espectro que existe de estudios o hacia dónde se dirige la anemia y veamos que no es una enfermedad como dijimos desde el principio. Sí, en la biometriomática hay un parámetro que a veces no lo pedimos como médicos, pero que se llama reticulocitos. Y los reticulocitos nos orientan mucho para saber la causa de la anemia. Lo que quiere decir, estas células son precursores o son células muy jóvenes que anteceden a los glóbulos rojos. Entonces... Es decir, el reticulocito que también sale ahí son formas jóvenes de los glóbulos rojos. Es decir, todavía no maduran a ser unos glóbulos rojos, pero hay muchos presentes. ¿Y esto qué te dice? Exacto. Entonces, cuando una persona tiene el diagnóstico de anemia y estas células jóvenes están presentes en cantidades altas, lo que quiere decir es que el organismo de esa persona está tratando de compensarlo, ¿no? Y entonces, su médula ósea entendemos que está sana, que el problema no es la médula ósea. O sea, la médula ósea en ese individuo tiene adecuado aporte de hierro, tiene una adecuada producción, sino que el problema está externo. Externo me refiero a sangrados o bien la vida media de esos glóbulos rojos está cortada. De lo que platicamos anteriormente de los diferentes tipos, esto es bien importante. Entonces, el hecho de que haya formas jóvenes de glóbulos rojos, perdón, de eritrocitos o hematíes, que todos estos nombres son lo mismo, quiere decir que la médula ósea sí está funcionando. Exacto. Ok, que eso nos da otra señal para saber hasta de dónde dirigirnos. Esto es importante porque hay que siempre encontrar la causa de la anemia para dar el tratamiento específico al tipo de anemia que está presentando la persona. Entonces, una biometría hemática es el pilar y de ahí nos derivaremos a otro tipo de estudios que, por ejemplo, la gente dice la sangre coagula bien cuando haya anemia o no. Normalmente les dije las plaquetas, que no vamos a hablar de ellas hoy, tienen que ver con la coagulación y la cascada de coagulación son otros factores que no tienen nada que ver con esto. Pero la anemia sí puede ir asociada a alteración de coagulación, pero no propiamente por la anemia, sino por otro problema. Si nos aclaran esto. Sí, correcto. Los pacientes que tienen problemas de coagulación son más predispuestos a tener hemorragias. Al haber hemorragias, volvemos al mismo punto de que hay pérdidas y al tener pérdidas la hemoglobina disminuye. Con respecto a los estudios que se tienen que hacer, realmente son bastante amplios dependiendo de lo que sospechen. La biometría hemática y la determinación de reticulositas es el primer paso, pero después puedes hacer determinación de vitaminas, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, tienes que hacer algunos estudios de imagen, hacer estudios endoscópicos donde vas a buscar específicamente si hay datos de sangrado, úlceras, malformaciones venosas que predispongan sangrados, ultrasonidos en el contexto ginecológico, ir a ver cómo está el útero, cómo están los ovarios, etcétera. Entonces, se abre con respecto... El panorama amplísimamente. Encontrar la causa. Entonces, por eso no es que diga tengo anemia, me voy a tomar una vitamina. No, ojo con eso porque la gente tiende a pensar eso, que se corrige con vitaminas. Yo creo que es un error de la comunidad pensar esto, que las vitaminas te arreglan todo que ya hemos aclarado en otros programas que no, sino que siempre hay que buscar la causa. Ahora, ustedes en ellos dicen que la causa tiene mucho que ver con alimentación, sí en niños que no comen adecuadamente, inclusive en obesidad puede presentarse anemia como os lo aclararon anteriormente, pero siempre es en el núcleo familiar donde no se come bien o por qué los niños se están comiendo mal. ¿Qué les podemos recomendar a la gente que nos está viendo? Bueno, sí empezamos por el núcleo familiar y quiero también traer a colación uno de los comentarios que nos hizo Citlali en relación a la deficiencia de hierro y a la anemia. La OMSI establece que la deficiencia de hierro está muy asociada a la carencia o a las posibilidades que tenga cada país. Entonces, entre más deficiencia de hierro hay en un país, se supone que las condiciones socioeconómicas no son las mejores y que en términos ideales cuando el 10% de los niños están afectados es como la cifra ideal porque los niños per se pueden hacer deficiencia de hierro pero si se van a más del 10% es porque algo está pasando en la economía y la economía obviamente se va a ver reflejada en el núcleo familiar. Si esa familia no tiene para aportar una adecuada fuente de proteínas a una persona o un niño que debe de comer por lo menos carne o proteína de origen animal tres veces al día, por supuesto que esto va a impactar sobre el desarrollo del niño y hablo de desarrollo porque recordemos que una vez que ese niño hace deficiencia de hierro y no la recupera a los dos años de edad el daño es irreversible. Esto es bien importante entonces yo creo que damos puntos claves en cuanto a alimentación que es algo en lo que ustedes en su casa pueden tomar cartas en el asunto la gente siempre piensa se necesita mucho dinero para comer bien y lo hemos comentado aquí en diálogos hicimos un programa de alimentación adecuada vale la pena que lo busquen en YouTube en donde se demostró que lo mismo que gasta una persona comprándose un refresco y el guisado de ese día y una cantidad de tortillas si eso lo dejaran y se acercaran a una alimentación saludable podríamos evitar este tipo de problemas entonces información somos un país muy rico en leguminosas en verduras ¿se puede comer con un bajo presupuesto bien? nutriológicamente nutricionalmente hablando perdón por no supe como se decía bien sí sí se puede y también algo que quiero agregar incluso que creo que fue una pregunta de su público es existen también alimentos que son facilitadores es decir que ayudan a la absorción del hierro y hay otros alimentos o sustancias que van a inhibir la absorción del hierro por ejemplo entonces las grasas o las grasas insaturadas o el consumo de grasas insaturadas son las que hemos hablado que no queremos exacto ese tipo de grasas o los jugos industrializados entonces yo puedo tener un niño a lo mejor con una dieta con un buen aporte de hierro pero a tener este exceso de sustancias van a ser que por más hierro que ese niño que esa persona esté consumiendo lo va a quelar es decir lo va a atrapar y eso hace que el hierro no se absorba y no tiene que ver con la economía o sea tiene que ver que a lo mejor tiene una mejor economía pero no tiene conciencia en la alimentación por eso vean ese programa que hicimos de alimentación saludable ya dedicamos dos horas para ese tema es bien importante porque te sale mucho más caro comparte un jugo a tomarte el jugo de una naranja o tomarte un jugo verde y también es el equilibrio de la dieta entonces si se consume carnes si se le agrega algún cítrico como es el limón eso hace que el hierro que tenga esa carne se absorba mucho mejor incluso hasta un 20% más que si se consume sin estos elementos o la tortilla acompañada de garbanzos o de lentejas hace que el aporte que tienen las lentejas se absorba mejor entonces es el equilibrio y la combinación de los alimentos lo que hace que se aproveche al máximo el hierro que están teniendo los alimentos y también tener cuidado de este consumo de sustancias que van a inhibir que el hierro se esté absorbiendo eso es bien importante entonces pensemos leguminosas frijoles garbanzos lentejas y son ricos son ricos y son relativamente baratos y están casi al alcance de todo el mundo que no pensamos en que me tengo que comprar un jugo fortificado con vitaminas ni un cereal de caja carísimo podemos comer lo que el campo nos da que es muy sano que es una ventaja que tenemos en nuestro país también hay que ver eso porque mucha gente me dice es que en Europa pueden comer también en Europa darían de brincos de poder acercarse a un mercado como los que tenemos aquí en México con la cantidad de cosas que tenemos tenemos comentarios Citlaly tenemos muchos comentarios muchas gracias por estar participando aquí mira quiero leerles varios de ellos nos preguntan si la anemia predice cáncer o tiene algo que ver con el cáncer porque ahí hay una experiencia de una persona que convivió con una persona que tuvo 5 a 7 años anemia y después le dijeron que tenía cáncer el doctor nunca se dio cuenta y siempre estuvo tomando sulfato ferroso entonces pues ahí se los traigo al foro y Miros Miros nos dice el síndrome de pica se asocia a la anemia porque a ella le da por comer ladrillo rojo pero hay quien le da por comer ladrillo ojizo o cualquiera de estas cosas esto se asocia ahorita lo vamos a aclarar también Millie nos dice que ella tiene un hijo con déficit de atención e hiperactividad y que toma tradea las sales metilfenidato entonces no tiene hambre y ha bajado muchísimo de peso a ella le preocupa que pues esa disminución de peso la lleve a anemia que puede hacer si tiene un tratamiento psiquiátrico que le condiciona pues no consumir esto para prevenir anemia debe de tomar algún suplemento o debiera de buscar alguna otra estrategia para cambiar el fármaco que le pueden decir con respecto a eso también Andrade nos dice que un doctor la revisó y solamente con verle las palmas de las manos y los ojos le dijo que tenía anemia y le dio un medicamento esto quiere saber si es posible y Mónica nos pide que hablemos de la asociación de cirrosis y anemia o sea esto que tiene que ver una con la otra Sandra ella tiene antecedente de sangrados menstruales abundantes y quiere saber qué puede hacer con su hija porque la hija tiene la misma condición y bueno tiene ella 18 años que le pueden decir al respecto nos preguntan si la anemia se hereda eso es algo muy importante y qué implicación tiene la vitamina B en la sangre si lo que están comentando es que hay una deficiencia de hierro o sea la vitamina B les ayuda o no les ayuda a los pacientes con anemia la asociación que ya bien mencionaste Pepe con los problemas de la coagulación la señora Martínez nos dice que perdón el señor Martín Martínez nos dice que su esposa tiene miomas y eso la ha condicionado a tener 7 de hemoglobina no la operan hasta que no suba mínimo a 10 pero dice que cada vez pues es imposible porque ella se sigue desangrando que le recomiendan que puede hacer en este caso el señor Martín Martínez con su esposa también Edna Mesa nos llama y nos comenta que ella tiene anemia severa y quiere saber qué es más efectivo si usar hierro vía oral o ponérselo intramuscular qué le pueden decir porque además muchas personas le tienen miedo al hierro porque dicen que dan muchas reacciones alérgicas si esto es verdad pueden prevenir las reacciones alérgicas al hierro o qué les pueden decir y además de que si hay personas especiales que tienen que aplicarles este tipo de ampolletas o no a las personas y también el señor el señor Rodolfo Solís nos pregunta si el ácido fólico es bueno para los niños y si lo deben de tomar desde que son chiquitos hasta la edad adulta al momento Pepe ok ahorita que regresemos del corte vamos a hablar de los requerimientos nutricionales en diferentes etapas de la vida pero estoy leyendo todas sus preguntas acuérdense lo que hemos platicado todo lo que va del programa hay diferentes tipos de anemia y no todas se curan con hierro hay muchas que no tienen nada que ver con deficiencia de hierro entonces lo que más me importa de este programa es que les quede claro que la anemia tiene muchísimas caras si tú tienes anemia tienes que averiguar cuál es la causa de tu anemia si es por deficiencia de hierro entonces sí va a ser necesario que te den hierro y ya veremos cómo será la manera ideal te lo va a decir tu médico pero no tiene caso que a todo mundo le estén dando hierro que aparte sí puede tener efectos colaterales si tu problema no es déficit de hierro ahorita al rato vamos a regresar a hablar de cómo funciona el hierro en nuestro organismo pero no crean que todo se arregla ni con vitaminas ni con hierro hay que buscar cuál es la causa entonces la clave es si tienes datos de anemia hasta una biometriomática y de ahí el médico tomará las riendas para ver para dónde vamos a hacer un corte y regresamos para ver esos requerimientos no se vayan no se puede perder nuestro programa el próximo lunes porque vamos a estar hablando de algo interesantísimo para todas las personas el cuidado de la piel ¿qué tal? y quiero traerles al foro la llamada de Lilia que nos pregunta ¿qué tiene que ver el sistema linfático con la anemia? ¿cómo es que funciona el sistema linfático? ¿cuál es la importancia de cuidar los ganglios? y nos comparte que es una persona que ha sobrevivido al cáncer y también muchas preguntas con respecto a los sangrados intermenstruales en las mujeres o sea que tienen sangrados abundantes quieren saber pues en realidad qué opciones puede haber si solamente son quirúrgicas para ellas y bueno pues ¿qué le parece que el día de hoy nos acompaña a seguir haciendo este programa viendo la siguiente cápsula que tiene que ver con los requerimientos nutricionales para los pacientes con anemia vamos a verla juntos de acuerdo con las encuestas de salud y nutrición los primeros dos años de vida la adolescencia el embarazo y la vejez son las etapas de mayor riesgo de anemia la norma de orientación alimentaria recomienda lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida entre otras cosas porque el hierro de la leche materna es altamente aprovechable también recomienda incluir la carne roja a partir del sexto mes como preventivo para la anemia si las deficiencias de hierro no se corrigen durante los primeros años de vida las afectaciones en el desarrollo mental y el crecimiento de los niños sería irreversibles la adolescencia que es el segundo brote de crecimiento y en el embarazo se incrementan las necesidades nutrimentales y por lo tanto los requerimientos de hierro y esto lo vemos claramente en la prevalencia de acuerdo con la encuesta de salud y nutrición 2018 45.9% es decir casi una de cada dos adolescentes embarazadas padecen anemia lo cual implica un montón de riesgos entre otras cosas tener un parto prematuro los adultos mayores son más propensos a padecer anemia porque su alimentación puede ser más limitada y monótona con falta en la diversidad en especial de los alimentos ricos en hierro como la carne de acuerdo a la encuesta de salud y nutrición el 28.7% de los adultos mayores presenta anemia lo cual tiene implicaciones en su calidad de vida y por último de acuerdo con la organización mundial de la salud la fortificación de los alimentos desempeña un buen papel para mejorar el estado nutricional de las personas y reducir así el riesgo de deficiencias por ello es muy importante informarnos y consumir alimentos adicionados y fortificados de calidad perfecto entonces esto que acabamos de ver estamos hablando de alimentación que es solo una de las causas de anemia pero nos han platicado que hay muchas otras te veía con ganas de comentarme algo doctora independientemente del hierro hablamos de que el ácido fólico y la vitamina B12 son súper importantes esto en los últimos años con estas nuevas tendencias nutricionales como por ejemplo el veganismo es importante porque la vitamina B12 por ejemplo se obtiene mucho más de productos de origen animal y entonces varios años después de que una persona ha adaptado este nuevo estilo de vida puede presentar anemia por deficiencia de vitamina B12 que es algo importantísimo que lo sepan si tú vas a tomar o adquirir un hábito vegano es bien importante que lo consultes con tu nutriólogo porque si bien cada quien puede hacer lo que quiera y estamos a favor yo creo que la alimentación en base de plantas es muy válida mientras estés supervisada y no vayas a hacer una anemia porque te falta un nutriente si no comes nada de productos animales se lo tienes que comentar a tu nutriólogo y asegurar de suplementarte justo por lo que está diciendo la doctora no vayas a hacer una anemia creyendo estoy súper sano porque no como nada porque ahora también las modas por un lado son buenas pero por otro lado ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre la gente que me dice que comer carne es lo peor nosotros tenemos estos dientes que se llaman caninos y somos carnívoros a fin de cuentas mucha gente puede no estar de acuerdo vaya con Darwin y reclámele pero bueno ha sido la evolución pero se vale ser vegano nada más que les pedimos que sea supervisado ¿qué quiere decir doctoras una cinética de hierro? ¿cómo funciona el hierro en el organismo? ¿por qué se pide este estudio? ¿cómo se estudia? ¿qué hace el hierro? más que una cinética es un perfil de hierro la cinética de hierro es cuando es un estudio que marca los eritrocitos desde que ingresa al tubo digestivo es un estudio complicado pero más que cinética pero más que cinética de hierro se pide un perfil de hierro para corroborar que la anemia de ese individuo sea por deficiencia de hierro ¿qué te va a decir este examen? ¿qué estudia este examen? lo que estudia es la cantidad de hierro en la sangre lo cual se espera cuando es deficiencia de hierro que va a estar bajo la saturación es decir cuántas hierro tiene ese glóbulo rojo la saturación se llama así la saturación de transferrina el índice o la capacidad de transporte que tiene ese eritrocito y el otro y quizá de los más tempranos que aparecen es la ferritina que lo que quiere decir o lo que mide es el depósito de hierro que tiene ese individuo en su sangre o en la médula ósea es decir nosotros guardamos hierro tenemos una reserva de hierro eso es importante esa reserva de hierro es precisamente la que en algunas etapas de la vida yo que soy pediatra hay dos etapas en pediatría en la que el individuo o el niño es más vulnerable que ya lo hemos comentado a padecer anemia por deficiencia de hierro entonces una es en el primer año de vida porque es el pico de crecimiento más grande que va a tener o sea el bebé estamos hablando que triplica su peso en ninguna época de la vida sucede eso y el segundo pico que lo comentaron en la cápsula es en la adolescencia que es cuando el niño adolescente estándole estirón exacto crece 12 centímetros y tampoco en ninguna etapa de la vida sucede estas dos situaciones entonces son etapas claves que siempre hay que comer bien pero estas son etapas claves en donde tienes que asegurarte que esté comiendo bien y ojo volvemos a romper el mito no es necesario tener un dineral para comer bien eso es clave vamos a ver qué alimentos son ricos en hierro para que ustedes sepan en casa también acuérdense que una alimentación completa es lo ideal pero estos son los alimentos que contienen más cantidad de hierro vamos a ver aunque las causas de la anemia son diversas la mayor parte de los casos puede deberse a una falta de hierro por lo que es la deficiencia nutricional con más prevalencia en el mundo el hierro lo encontramos en los alimentos de dos fuentes las animales y los vegetales las fuentes animales como la carne roja y el hígado contienen un tipo de hierro que es mayormente absorbible por el intestino es importante en las etapas más vulnerables estimular el consumo de carne en cantidades moderadas y si esto no es posible se recomienda evaluar la posibilidad de suplementar con hierro por otro lado las mejores fuentes vegetales de hierro la encontramos en los frijoles las lentejas las hojas verdes como las espinacas y el kale contienen un tipo de hierro que presenta una baja absorción que cuando la combinamos con alimentos ricos en vitamina C como pueden ser los tomates los chiles la guayaba y los cítricos puede ayudar a aumentar su absorción en contraparte la cafeína algunos componentes del té y el alcohol pueden reducir la absorción del hierro a continuación te doy algunos consejos para tener un consumo adecuado de hierro los caldos como el caldo de carne o el caldo de frijol no contienen nutrimentos de manera significativa es importante consumir los granos del frijol o la carne para tener un aporte adecuado de hierro también es importante decir que consumir una dieta variada que incluya a todos los grupos de alimentos puede ayudar a tener un consumo adecuado de hierro y por último fomentar el consumo de alimentos fortificados es importante ya que se ha probado que es una estrategia segura y eficaz para reducir el riesgo de deficiencias de vitaminas y minerales como el hierro en especial en poblaciones más vulnerables gracias doctoras que son alimentos fortificados son aquellos alimentos en los cuales se ha adicionado hierro u otras vitaminas o minerales para favorecer su absorción y prevenir la deficiencia de los mismos ok perfecto pero por ejemplo si en las etapas claves que acabamos de ver los niños están comiendo adecuadamente y comen frijoles garbanzos lechuga espinacas etcétera en mi época era Popeye el marino yo lo vi no existe ni la mitad de la gente no sabe quién era pero el comía espinacas y se ponía muy fuerte esto tenía una base fisiológica esta caricatura pero si comen bien van a estar bien sí pero también hay que poner en claro que es comer bien y esto lo traigo a colación por la leche no muchas veces como familia pensamos que nuestros niños tomen mucha leche es súper sano y no hay que tomar en cuenta que somos lactantes hasta los dos años de edad o hasta el año de edad y que de ahí si nuestro niño toma leche y toma un litro al día que pasa esto va a condicionar una deficiencia de hierro por muy fortificada que esté esa leche la leche te sirve para otras cosas pero por eso se habló en la cápsula de la variabilidad de los alimentos no es solo un alimento que te cubre todo sería ideal pero no existe eso tiene que haber variabilidad y les recomendamos que vean nuestro programa que hicimos ya de alimentación adecuada lo hicimos aquí en diálogos y lo pueden buscar en youtube en cuanto a las demás causas nos llegan muchas preguntas que dicen cómo se trata la anemia pues dependiendo de la causa hay anemias leves que se pueden tratar con alimentación con suplementación de vitaminas y minerales ahí sí cuando hay déficit de B12 por ejemplo qué pasa con alguien vegano que tiene que hacer lo que esté vigilado por un nutriólogo pues debe tener una suplementación porque evidentemente que esta dieta no va a aportar nutrientes necesarios para la producción no nada más sanguínea hablamos de anemia pero estas personas pueden tener alteraciones mucho más graves como son alteraciones neurológicas alteraciones de las funciones mentales entonces siempre que se decida tener un estilo de vida con una alimentación que no va a tener todos estos elementos básicos para la producción de nuestras células sanguíneas y de todas las células del organismo si debemos estar perfectamente asesorados por un nutriólogo alguien preguntaba en una de las preguntas que mandaron que la vio un médico y dijo ah tú tienes anemia ¿se puede hacer eso? pues clínicamente es posible dado que hemos comentado que son personas que están pálidas que están cansadas que tienen la piel seca pero no nada más es saber que tienes anemia es saber por qué tienes esa anemia yo creo que ese es el mensaje del día de hoy del programa ¿por qué es la anemia? y si a esta pregunta digo todos nosotros los médicos hemos visto pacientes con anemias graves que desde que lo ves dices está anémico sí pero ¿qué tan anémico? porque hay diferentes grados alguien hablaba tengo anemia de grado 4 ¿se califica? sí de acuerdo a la organización mundial de la salud la anemia se clasifica como la disminución de la hemoglobina por debajo de 13 gramos y la clasifica en 4 grados o también en grado leve, moderado o severo el leve es cuando están entre 13 y 10 gramos moderado cuando están entre 18 y grave cuando están por debajo de 8 muy grave o grado 4 es cuando están por debajo de 6 gramos y normalmente estas personas deberían de estar hospitalizadas para estudiarse y tratar ¿cómo se trata una anemia aguda? que vamos hacia otro punto que también creo que es importante que tratemos si yo tengo me corto con un hacha estoy diciendo una tontera la mano y voy corriendo al hospital y he perdido una cantidad de sangre y tengo una anemia severa ¿cómo me reponen esa sangre? ¿qué se hace? cuando el mecanismo es agudo que ya lo habíamos platicado es decir se instaló la anemia en horas entonces en ese individuo los mecanismos compensatorios no van a ser suficientes para elevar el gasto cardíaco es decir por más corazón sano que se tenga por más riñón sano que se tenga no es posible abastecer los requerimientos de oxígeno por la pérdida tan aguda de hemoglobina entonces acá sí va a ser necesario una transfusión a eso voy a dar de cuenta que tengo una fuente que continuamente está moviendo agua pero de repente la tubería se rompe y se sale el agua de la fuente y va a dar a un jardín por allá ¿qué va a pasar? pues la fuente se va a quemar el motor por más que esté sano el motor si no tiene el sustrato con que funcionar se va a molar esto lo mismo nos pasa a nosotros entonces ahí cuando entra una transfusión que puede ser tratamiento de anemia pero no de todas no de todas las transfusiones están indicadas ¿en quién? en pacientes con anemia grave que tienen sintomatología grave como lo explica Gaby sobre todo problemas cardíacos cuando ya tienen datos de insuficiencia cardíaca secundaria a la anemia en ellos está indicado y en aquellos pacientes con un sangrado agudo o una anemia aguda y bueno hay algunas otras indicaciones como por ejemplo en pacientes con algunos tipos de neoplasias o en algunos tipos de cánceres donde sabemos que no se va a producir la sangre debido a que el problema está en la médula ósea entonces por más aporte que hagamos de vitaminas o por más medicamentos que demos la médula ósea no va a producir y en estos pacientes pues hay que transfundir pero eso es importante entonces esto y hemos platicado también programas de transfusión los hemos visto aquí las transfusiones no se compran necesitamos donar sangre hagamos conciencia de donar sangre cuando se pueda para ayudar a alguien que ojalá y nunca seamos nosotros pero podemos ser cualquiera nosotros en cualquier momento ahora una mujer que tiene reglas muy abundantes y ha ido perdiendo crónicamente sangre y dentro de eso hierro también y de pleta es decir vacía sus depósitos de hierro ¿qué puede hacer? ¿cómo se suplementa el hierro? porque yo soy gastroenterólogo y el hierro tiene su chiste para tomarlo si nos explican cómo se debe tomar el hierro sólo en los casos que haya anemia por déficit de hierro no es hierro para todo mundo ¿cómo se debe tomar el hierro? porque aquí es como cuando hablamos de tiroides también esos medicamentos se tienen que tomar de manera especial el hierro como es un metal entonces la forma ideal de tomarlo es cuando el estómago está vacío que el estómago es cuando más se agrega ácido entonces puede ser en ayuno yo en lo particular no sugiero tanto que sea en ayuno porque también puede tener consecuencias como gastritis pero sí alejado de los alimentos entonces si la persona come a las 2 de la tarde a lo mejor que lo consuma a las 12 del día que esté alejado de los alimentos entre los alimentos entonces con un estómago vacío pero ahí entro yo mi ventanilla de gastroenterólogo que hay que cuidar también el estómago pero esto es importante de cuando se tome hierro ¿qué hay de... porque el hierro mismo te puede causar lo que va a decir la doctora gastritis entonces es una cosa por otra entonces tenemos que tener por eso cada paciente hay que tratarlo como un ser humano individual no hay una receta de cocina para todo mundo ahora antes se daban inyecciones de hierro ¿se sigue usando esto? la forma de suplementar hierro es oral o de manera para entera llamamos que puede ser intramuscular o intravenoso realmente en los últimos años hemos tenido ya en franco desuso las inyecciones intramusculares importante el hierro intramuscular es doloroso se absorbe mucho más lento y no siempre alcanzamos las necesidades del paciente la forma intravenosa es un poco complicada puede dar algunas reacciones alérgicas y esto es importante que se tiene que hacer en un medio vigilado con médicos y enfermeras que sepan aplicarlo la cantidad de hierro también aplicar en estas inyecciones es importante y bueno actualmente en el mercado existen fórmulas que son muy seguras son muy estables que causan mucho menos reacciones alérgicas regresando a pensar en una causa común que ahorita es una de las preguntas mujeres en edad fértil que tienen hemorragias muy abundantes ellas podrían tomar hierro pero está abierta el agua que les decimos ellas tienen que hablar con su ginecólogo para ver que disminuyen estos sangrados claro tanto el ginecólogo como nosotros como hematólogos porque muchas veces la situación de un sangrado abundante y frecuente es secundario a una enfermedad en la coagulación y de hecho es como el punto que detona la sospecha de una enfermedad en la coagulación que finalmente ese sangrado me va a llevar a la anemia entonces si te voy a suplementar pero también voy a averiguar por qué está sangrando tanto exacto entonces es bien importante para todas las mujeres que nos están viendo hay a veces como se comentó anteriormente sangrados metrorragia se llaman sangrados uterinos anormales muy abundantes y hay que ver no solo suplementarte hierro sino ver por qué ¿se puede volver a llenar los depósitos de hierro eventualmente? sí claro bueno si la causa que lo provocó ya se corrigió es decir si fue por un aporte deficiente ya esa persona está comiendo de forma adecuada o si el problema era un sangrado más ¿no? o sea corrijo la causa más aporto el hierro a esa persona si se puede corregir y en general se espera que eso fue otra de las preguntas que hicieron cuando una persona tiene anemia la causa está corregida y empieza con el hierro ya sea vía oral uno espera que la hemoglobina suba aproximadamente 1.5 gramos por mes o sea es lentona la hemoglobina hay que decir esto porque de todos los parámetros médicos que vemos yo siempre digo hijo la hemoglobina se mueve más lenta que la lepra eso es lo mínimo pero hemos visto por ejemplo como la médula ósea es sana entonces se corrige la causa empieza con el aporte de hierro 1.5 es lo mínimo pero hay personas que incluso en un mes pueden elevar hasta 3 gramos ok entonces que alguien nos preguntaba cada cuando hay que monitorizar tu médico te lo va a decir pero normalmente es cada mes una cosa así que se piden estos exámenes a nadie le gusta que estén picoteando las venas no está padre para nadie eso y eso es bien importante porque dicen cómo va a ser mi seguimiento y había y meto de una vez una pregunta porque es otra de las causas comunes aunque hay muchas causas de anemia la mujer que tiene 7 hemoglobina es una anemia seria la que tiene esta persona que tiene 7 hemoglobina porque tiene miomas miomas son los tumores benignos en la matriz en el útero que normalmente tienden a quitarse pero no la quieren operar hasta que no le suba la hemoglobina pero no le puede subir la hemoglobina porque está sangrando entonces en ella sería a lo mejor indicada una transfusión ¿no? sí una transfusión o incluso el hierro intravenoso te permite a veces elevar estos 3 gramos de hemoglobina en un mediano tiempo que le permite al paciente ir a una cirugía exacto ¿y por qué se pide que entren a cirugina? a cirugina no a cirugía con ciertos niveles de hemoglobina porque en la cirugía pues siempre va a haber hemorragia cuando nos cortemos digo si te cortas con un papel el dedo va a sangrar eso no te va a causar una anemia pero en una cirugía siempre va a haber sangrado se quita la matriz porque mucha gente también ha satanizado mucho los miomas pues ni modo a veces se hace una miomectomía que es quitar solo el mioma pero a veces es necesario quitar toda la matriz completa y esto es importante que lo sepan que es un tratamiento médico para la anemia y bueno para la miomatosis uterina y de una vez están tratando la anemia que es secundaria ahora ¿hay causas extrañas o raras o poco frecuentes de anemia? sí hay causas extrañas en adultos por ejemplo la presencia de síndromes mielodisplásicos que es una deficiencia de la médula ósea para producir las células de la sangre puede ser que solo el problema es en los glóbulos rojos entonces son anemias muy selectivas que son raras generalmente en pacientes mayores de 60 años y son poco frecuentes no tienen generalmente un tratamiento o sea algún tipo de soporte transfusional o algunos tipos de medicamentos que pueden ayudar a elevar un poco la hemoglobina pero sería un ejemplo de una causa rara ok entonces acabamos de ver hay muchísimos tipos de anemia y volvemos a recalcar que lo importante es que sepas cuál es el tuyo atacamos y hablamos más ahora en el programa sobre las deficiencias que son las más comunes pero no te quedes con esa idea ni la vitamina B12 ni el hierro te van a quitar la anemia si no es por déficit de esto y si no que siempre hay que averiguar si Tlary tienes algún comentario antes de irnos a corte así es Pepe Elena Rodríguez nos dice leucopenia es anemia las globulinas son importantes en el estudio de la anemia me dijeron que este valor es muy importante quieren saber si los embarazos múltiples producen anemia y nos llamó Alejandra para compartirnos que tiene 64 años desde hace 6 años ella tiene anemia le han hecho estudios si no se le encuentra por donde está perdiendo sangre y nos pregunta si la falta de absorción intestinal puede estarle ocasionando precisamente esta anemia le dijeron que su diagnóstico es anemia ferropénica nos preguntan también si una persona que tiene anemia puede hacer ejercicio de manera normal lo ya ha dicho los valores normales de hemoglobina cuánto es normal para que una persona no tenga anemia y nos preguntan mucho Pepe sobre tu ventanilla de los problemas intestinales y la relación con anemia y tenemos el comentario también y pues testimonio de una persona que le ha diagnosticado a su doctor insuficiencia renal solamente con saber que tenía anemia dice que le da muchas gracias al doctor y a Dios pero no sabe cómo pasó esto que si le podrían explicar qué tiene que ver el riñón con la anemia por favor y bueno pues esto y mucho más regresando del corte quédese a seguir aprendiendo con nosotros aquí en Diálogos en Confianza La anemia bueno primero hay que entender que la anemia no es una enfermedad sino que es el conjunto de síntomas y de signos que orientan a que hay una disminución en los glóbulos rojos en los niños es una enfermedad enfermedad frecuente la anemia por deficiencia de hierro normalmente está en qué comidas generalmente en las carnes rojas y en algunos vegetales como son los verdes los berros las acelgas las espinacas los garbanzos o las lentejas y son los alimentos que con mayor frecuencia tienen un valor nutricio alto de hierro la deficiencia de producción de hemoglobina de glóbulos rojos es lo que puede causar anemia causas de por qué está deficiente una es porque la fábrica esté ocupada por algunas otras células por tumores por ejemplo los niños vemos que hay tanta anemia en nuestro país ¿podemos decir que es por déficit de minerales en general? lo más frecuente como bien comentamos y vimos en la cápsula sí es la deficiencia de hierro en los menores de 5 años los bebés al momento del nacimiento toman todas sus reservas el tercer trimestre del embarazo hay condiciones que pueden hacer que esta deficiencia sea mayor por ejemplo en los bebés prematuros si hay un sangrado en el periodo neonatal o si hay bebés que tienen enfermedades crónicas el cuarto mes en los bebés que nacieron a término o en etapas más tempranas en los bebés prematuros vamos a observar la deficiencia de hierro sí, sí pueden hacer anémico de hecho hay factores de riesgo que hacen que un bebé presente esta condición uno es cuando la mamá durante el embarazo no ingiere la suficiente cantidad de hierro mi niño está gordito está sano ¿puedes tener sobrepeso está robusto y tener anemia? sí en adultos la causa más común de anemia depende de la edad en mujeres en edad fértil en mujeres que están en menstruaciones la deficiencia de hierro y los sangrados anormales pueden ser la causa principal en adultos mayores pacientes mayores de 60 a 65 años la presencia de otras enfermedades como enfermedades gastrointestinales enfermedades renales hace que se produzcan pocos glóbulos rojos o que se pierdan abundantes glóbulos rojos la anemia en pacientes mayores de 70 a 80 años es hasta el 50% los glóbulos rojos se forman en la médula ósea que es la fábrica de la sangre principalmente glóbulos rojos glóbulos blancos y las plaquetas ahí es donde se el hospital de la niñez oaxaqueña es un hospital en el cual atendemos a la mayoría de la población del estado de Oaxaca que como sabemos es una entidad en la cual gran parte de la población tiene recursos económicos limitados generalmente los pacientes nos llegan de los alrededores del estado algunos inclusive hacen de 8 hasta 12 horas de trayecto para poder atenderse y sabemos que en nuestro estado la mayor parte de la población no tiene derecho a bien al IMSS ni al ISTE que es la población que nosotros atendemos parte de estas enfermedades que se atienden en el cual habemos dos hematólogas pediatras es precisamente la anemia una de las principales causas o motivos de consulta la principal causa sigue siendo la anemia por deficiencia de hierro pero es muy importante saber que los niños no siempre va acompañado esto de desnutrición sino más bien de una malnutrición en el cual inclusive el niño puede tener un peso normal o inclusive obesidad pero estar malnutrido es muy importante que la anemia en niños sea atendida por un especialista en hematología pediátrica o un pediatra que pueda hacer el correcto diagnóstico brindar una terapéutica específica y corroborar sobre todo su diagnóstico ya que como bien dijimos la anemia es una enfermedad que puede manifestarse de muchas formas o puede ser una manifestación de una enfermedad más compleja mil gracias ya está esta invitación que maravilla que existen este tipo de hospitales felicidades a Oaxaca y toda la población oaxaqueña pues ahí está el hospital listos para ayudarlos doctoras nos ayudan por favor con las respuestas de la gente que nos ha escrito primero que nada quiero aclarar nos han hablado gente vegana diciendo que no es necesaria la carne perdonen pero si hay nutrientes que dependen de productos animales no estamos diciendo que ser vegano sea malo al contrario puede ser muy sano para la salud la alimentación basada en plantas pero lo que les pedimos es que si vas a adoptar este tipo de alimentación esté supervisado porque doctoras aclárenme si no están bien suplementados pueden desarrollar una anemia estamos de acuerdo entonces nada más cuidado sobre todo con gente joven que decide ya no voy a volver a comer un solo producto animal válido por la razón que quieran pero nada más asegúrate que no vas a tener una complicación secundaria te puedes suplementar y llevar un estilo de vida vegano perfectamente sano entonces nos dicen las vísceras son buenas para la anemia si especialmente el hígado y para la anemia por definición para todas las anemias ok las lentejas son buenas también dijimos que si aclaramos lo de vegetarianos y veganos los lácteos causan anemia no no que si no tomar lácteos no esa fue la segunda pero la primera era que si los lácteos causaban anemia y ya nos dijeron que no no la causan pero no puede ser tu única base de alimentación en cantidades excesivas como bloquea la absorción de hierro puede condicionar anemia por deficiencia de hierro exacto esa era la primera y ahora si la otra era que si a largo plazo podías o no tomar leche y la leche es un alimento muy válido pero asegúrate de comer adecuadamente que de hecho el exceso del consumo de leche de vaca en los lactantes puede lesionar el tubo digestivo y provocar pequeños sangrados que no son visibles y es una pérdida de sangre que finalmente puede ocasionar anemia por deficiencia de hierro por sangrado perfecto a mi se me cae mucho el pelo y me dijeron que tengo principios de anemia pueden aclarar esto los principios de enfermedades o hay o no no hay principios de enfermedades habíamos dicho que la anemia se clasifica de acuerdo a un estudio de biometría hemática y si tienes menos de 13 gramos de hemoglobina tienes anemia no es principios o no y si tienes menos de 13 gramos de hemoglobina habrá que buscar la causa de la anemia y con un dermatólogo para que te digas cuál es la causa de tu caída de pelo porque también existen muchísimas causas la lactancia materna causa anemia en la madre si la lactancia materna es uno de los periodos cuando más requerimientos de hierro se tiene y entonces la madre tiene que estar bien suplementada con hierro durante este periodo lo mismo que durante el embarazo ya que es el principal aporte del lactante durante este tiempo perfecto a mí me dijeron que donar sangre me puede causar anemia es verdad no nosotros podemos tener una donación de sangre y los invitamos a que donen sangre altruistamente hasta tres veces los varones al año y hasta cuatro veces los varones tres veces las mujeres al año ok no te va a dar anemia porque la cantidad que te sacan no te causa una anemia y como comentó la doctora anteriormente tu medula ósea lo que sea perdido se recompensa pero lo recuperas estar pálido siempre quiere decir tener anemia no la pálidez puede ser por otras causas es un síntoma de anemia sí pero no es el único mi bebé se puso amarillo esto quiere decir que tiene anemia que tiene que ver el color amarillo con la anemia bueno hay que destacar en qué momento el bebé está amarillo recordemos que en la etapa de nacimiento hay este tinte transitorio que debemos de vigilar que no incrementen las bilirubinas a cierto punto para intervenir pero si tu bebé está amarillo posteriormente debemos descartar causas a nivel de hígado o causas a nivel sanguíneo y si descartar una anemia en ocasiones lo que confunden es la palidez con amarillo con amarillo que son diferentes si bien pueden estar relacionadas son diferentes perfecto ¿hay fármacos que causan anemia? pudiera ser el uso crónico de antiácidos necesitamos que nuestro estómago esté ácido para poder absorber el hierro si usamos crónicamente antiácidos esto puede bloquear la absorción del hierro y condicionar anemia por eso ojo los gastroenterólogos les decimos no se automediquen con ya saben cuáles medicamentos venganos a ver porque los vamos a tratar de llevar a la dosis mínima o bajar a otro tipo de medicamento ¿hay relación entre la osteoporosis y la anemia? no la osteoporosis es un defecto con respecto a la densidad ósea puede estar en un mismo paciente sí pero no hay una relación directa entre uno y otro nos habló una señora que está preocupada que le dijeron que tiene una anemia no sabemos qué tan grave es la anemia pero lo quieren hacer una endoscopía de tubo digestivo ¿por qué? porque una de las causas puede ser pérdida a nivel del tubo digestivo hay que ver si tiene úlceras o cuál es el problema porque en el tubo digestivo esté perdiendo sangre entonces hay que ir a ver con una cámara qué está pasando si es un estudio necesario y a veces la colonoscopía acuérdense ya se dijo que a partir de los 45 años colonoscopía porque la sangre oculta en ese es decir que no la vemos pero hay sangrecita de ese goteo puede ser algo muy simple o algo muy peligroso que te esté causando anemia como desde un cáncer de colon después de una cirugía se me bajó la hemoglobina a 10 es decir tiene anemia por posquirúrgica ¿en cuánto tiempo me debo recuperar y si es necesario que haga algo específico? si esta anemia fue secundaria al sangrado como seguramente lo fue por la cirugía puede recuperarse en un par de meses con una suplementación o con simplemente alimentación perfecto ¿hay relación entre la anemia y el cáncer? es una pregunta frecuente en consulta ¿no? entonces ¿una anemia maltratada puede ocasionar cáncer? no hay que entender que la anemia no es una enfermedad sino que es un síntoma entonces hay cáncer por ejemplo la leucemia que parte de esos síntomas es la anemia ¿sí? pero no es que una anemia maltratada me puede ocasionar cáncer no más bien una anemia mal diagnosticada pudo haber sido la causa de ese cáncer y por lo tanto se descubrió o se diagnosticó ya en etapas muy tardías ¿no? exacto entonces bien importante no es que la anemia te cause el cáncer sino que el cáncer te cause la anemia por eso hay que buscar la causa tener pica quiere decir que tiene anemia primero nos podrían aclarar que quiere decir el síndrome de pica la pica es el como el consumo o de sustancias no nutritivas entonces es cuando el paciente o el individuo percibe esa sensación casi insaciable o que no puede controlar por consumir ya sea cemento tierra hielo entonces exacto entonces si es un síntoma pero de anemia por deficiencia de hierro no de todas las anemias exacto entonces además de un tipo específico y hay que ver qué es lo que está pasando y aquí se estudian de una manera completa generalmente es en gente joven sobre todo o embarazada así también mi hijo tiene un problema psiquiátrico y le dan metilfenidato y le quita el hambre no quiere comer ¿qué puedo hacer? ojo aquí sí hablar con el psiquiatra sí con su en general algo había comentado de una pérdida de peso una pérdida de peso de 10% en 6 meses no es normal y no todo va a ser por medicamentos si hay medicamentos que pueden provocar la falta de apetito pero no es por sí solo explicar una baja de peso entonces chécalos con exámenes generales ver que no esté anémico o cualquier otra cosa pero que tu psiquiatra te diga qué es lo que se recomienda en este caso ya comentamos el caso de que solo con que revisaron a la persona le dijeron que tenía anemia me imagino que hubiera sido una anemia grave porque como nosotros decimos podemos ver a alguien y decir este paciente tiene anemia pero ahí lo importante sería que te hiciera una biometriumática para ver qué tipo de anemia tienes es como decir se me acaba de ocurrir esta analogía decir tengo dolor todos los dolores son iguales pues no hay diferentes causas de dolor hay diferentes causas de anemia hay que buscar cuál es la causa del dolor hay que buscar cuál es la causa de la anemia qué relación hay ya medio lo comentó la doctora anteriormente entre la cirrosis hepática y la anemia debemos entender el organismo como pues un sistema completo entonces todo lo que me afecte llámese inflamación llámese infección crónicas va a repercutir en todo el organismo incluida en la sangre entonces la anemia por lo tanto va a acompañar enfermedades crónicas como la cirrosis hepática y además en la cirrosis por otro lado se destruyen mucho las plaquetas se destruyen los glóbulos rojos entonces te causa anemia por otro lado no se están produciendo adecuadamente como acaba de comentar la doctora y por otro lado tienes tendencia a sangrar y a hemorragias serias que te pueden condicionar entonces por todos estos mecanismos la cirrosis hepática se asocia a anemia yo tuve metrorragia sangrados uterinos muy abundantes y mi hija tiene 18 años ¿puedo hacer algo para que no le pase lo mismo? no acudir a su ginecólogo la recomendación es que al menos un año una vez al año tenemos que acudir con el ginecólogo y ya él valorará si es necesario algún tipo de tratamiento ok una pregunta dicen ¿la anemia se hereda? dijimos que hay muchas anemias doctoras perdón Gaby adelante hay un tipo de anemias que sí se heredan que son anemias hemolíticas hereditarias así se llama que lo que quiere decir muy al inicio del programa Bere lo comentó que es cuando la hemoglobina las cadenas de hemoglobinas está deforma no se producen de manera correcta y eso hace que el glóbulo rojo adquiera una forma anormal y por lo tanto la sobrevida de esos eritrocitos pues es menor pero la información genética bueno pues ya con esa se nace entonces con alguna sí sobre todo en deformaciones de eritrocitos o de glóbulos rojos que es lo mismo sí pero dependiendo de cuál anemia entonces alguna sí si pudieran recalcar la importancia de la vitamina B la vitamina B principalmente la vitamina B12 forma parte de la del desarrollo de los eritrocitos de manera muy temprana no solo de los eritrocitos sino también de otras células como algunas células en el sistema nervioso y es por eso que se requiere esta vitamina para poder formar los eritrocitos cabe señalar que aquellos pacientes que dejan de consumir vitamina B12 generalmente pasan un par de años hasta que tienen anemia ok entonces mucho ojo mucho ojo hay que detectar las cosas a tiempo el tratamiento para la anemia severa con hierro puede ser oral o intravenoso no es peligroso ya nos comentó la doctora que no está bastante regulado esto y va a ser en manos de expertos todos los niños deben de tomar ácido fólico no ok las embarazadas ya comentamos que sí en el embarazo saludable vale la pena que vean ese programa ¿qué es el sistema linfático? ¿cómo funciona? ¿cómo lo cuido? ¿qué tiene que ver con la anemia? el sistema linfático es un sistema que va paralelo a las venas y a las arterias y lleva una sustancia llamada linfa que es líquido proteínas grasas que se recogen de los tejidos y que van a dar a un conducto que posteriormente se vacía al corazón tiene estas pequeñas estaciones que son los ganglios linfáticos donde se almacenan algunos tipos de células y algunos trastornos en el sistema linfático como por ejemplo los linfomas pueden ser posteriormente manifestarse con anemia pero realmente una relación directa no la hay no existen perfecto ¿es lo mismo leucopenia que anemia? si les explicamos primero ¿qué es leucopenia? la leucopenia es la disminución en la cantidad absoluta de glóbulos blancos como lo comentábamos al principio son parte de la sangre entonces los glóbulos blancos representan el 1% de la sangre los glóbulos rojos como el 45% cuando los glóbulos blancos están bajos que también tenemos los parámetros de los mismos llamamos leucopenia y también hay que estudiar a qué se debe ok pero no quiere decir lo mismo que anemia hoy no nos metimos a hablar de glóbulos blancos son de la sangre elementos sólidos de sangre pero ese es otro tema gigantesco que pueden estar acompañados pueden ir uno del otro acompañados uno al otro ¿qué tienen que ver las globulinas? las globulinas son proteínas que se pueden medir en la sangre como explica ver es parte del componente del plasma y estas se producen principalmente a nivel hepático y bueno algunos trastornos hepáticos pueden ocasionar globulinas disminuidas y también se pueden como ya lo comentamos tener anemia pero en realidad no hay una relación entre las globulinas y la anemia tener embarazos múltiples puede ser causa de anemia sí ok aumentan los requerimientos de la mamá y de los bebés incluso en un periodo corto de tiempo sobre todo en periodos cortos entre unos son muchos más de uno más de uno más de uno ya es nos escribió una señora de 64 años que le dijeron que tiene anemia pero ella no entiende por dónde le dijeron que era una anemia ferropénica y que a lo mejor tenía malabsorción intestinal son dos cosas diferentes sí la anemia ferropénica como ya lo explicamos es a los glóbulos rojos no le está llegando hierro puede ser una de las causas es por malabsorción y entonces esta malabsorción puede estar dada en pacientes que padecieron o fueron sometidos a cirugías donde se les hizo una resección de donde se absorbe el hierro que es parte del intestino delgado o bien parte del estómago entonces esa puede ser una de las causas la otra es porque esté consumiendo el hierro con ciertos medicamentos o con ciertos alimentos que hace que el hierro no se absorba o bien puede ser otra enfermedad en su intestino que haga que el hierro no se absorba entonces normalmente las enfermedades por malabsorción intestinal se acompañan de una diarrea muy abundante que se llama esteatorrea que tampoco me voy a meter a hablar de muchos de ellos no sé si sea su caso señora pero si le dijeron que es ferropénica quiere decir que le falta hierro entonces nada más tomar el hierro adecuadamente a ver si lo corrige en un mes más o menos ¿qué pasa si tengo anemia y hago ejercicio? generalmente las personas con anemia tienen intolerancia a los esfuerzos físicos entonces quizá puedas hacer ejercicio pero el rendimiento no va a ser el mismo va a haber descompensación vas a sentirte con palpitaciones taquicardia cansancio incluso desmayo ¿cuál es el nivel normal de hemoglobina? más de 13 gramos dijimos ok ¿qué tiene que ver los riñones? porque me dijeron que mi papá tuvo insuficiencia renal y le dio anemia bueno ya platicamos que los glóbulos rojos se producen en la médula ósea pero la médula ósea o esta fábrica de la sangre también necesita recibir información para que los produzcan esta información la recibe principalmente del riñón porque ahí es donde se segrega la eritropoyetina que es el principal hormona o la principal sustancia que le dice a la médula ósea que tiene que fabricar estos glóbulos rojos ok entonces si no sirve el riñón no se produce esta eritropoyetina y la médula ósea no sabe que tiene que producir glóbulos rojos ¿está contraindicada la vacuna del COVID si tengo anemia? no no por favor hemos hablado no hay contraindicación de la vacuna ojalá y nos podamos vacunar todos a mí me dijeron que tengo gastritis atrófica pero yo nunca he sangrado ni me encontraron sangre oculta en la materia fecal me dijeron que tiene que ver con la vitamina B ¿qué tiene que ver el estómago con la vitamina B? la vitamina B12 para absorberse requiere de un cofactor o una sustancia a la que se une y que posteriormente le permite absorberse mejor en el intestino este cofactor se produce en el estómago los pacientes que tienen gastritis atrófica no producen este factor y por lo tanto la vitamina B no se absorbe entonces estamos hablando de otro problema de absorción no hay vitamina B no se producen estas son todas las preguntas no sé si tengamos alguna guardada que quede sobre el factor de transferencia que si es bueno para la anemia no, no tiene nada que ver y también nos preguntan sobre la asociación con enfermedades reumáticas eso es importante en enfermedades crónicas enfermedades reumatológicas de anemia es un estado inflamatorio como comentábamos igual con la cirrosis el estado inflamatorio crónico en las personas como lo puede condicionar una enfermedad reumatológica impide la utilización del hierro es decir mi organismo tiene hierro pero como estoy inflamado crónicamente como en obesidad como en artritis como en lupus o como en otro padecimiento no puedo utilizar el hierro y puedo manifestarlo con anemia ok puede ser una anemia de enfermedad crónica y una de las que no hemos mencionado mucho que es una anemia hemolítica una anemia hemolítica es cuando hablamos al principio también de la sobrevida de estos glóbulos rojos que en términos generales es de 120 días entonces cuando esta sobrevida es más corta es decir 100 días o incluso hasta días 10 días se produce una anemia que es alguna analogía como es un sangrado nada más que el sangrado es visible o es externo en la anemia hemolítica es una destrucción acelerada de estos glóbulos rojos y por lo tanto la médula ósea como un mecanismo de compensación eleva esa producción pero si la destrucción es más rápido de lo que la médula ósea lo puede compensar entonces aparece una anemia hemolítica ok y nada más lo último nos queda menos de un minuto ¿es malo tener demasiados glóbulos rojos? hay una enfermedad llamada poliglobulia y sí hay que también revisarse y tratarse ok bien importante se nos acabó el programa doctoras muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros creo que se dio información muy importante muy valiosa sobre todo se rompieron muchos mitos que la gente piensa que la anemia es algo normal no es y que tampoco es una enfermedad sino que es un espectro muy amplio y vuelvo a insistir en que hay que insistir en buscar la causa de la anemia Citlaly Mil gracias como siempre tuviste muchas llamadas hoy muchas llamadas gracias Pepe y no se olviden el próximo lunes enfermedades de la piel aquí en diálogos en confianza gracias por estar participando gracias a todos gracias entonces aquí nos vemos el próximo lunes de salud en diálogos en confianza como acaba de comentar Citlaly vamos a hablar de cuidados y enfermedades generalidades de la piel nos vemos la próxima semana gracias doctoras gracias 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 gracias